Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, pues hoy vamos a hacer un maquillaje, ya digo, así, corrector, corrector total. Bueno, porque ya se llega a una edad que hay que irlo corrigiendo todo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner un poco de crema. Yo antes ya me he puesto crema, ¿eh? Pero me voy a poner un poquito más, porque sobre todo la piel que esté, chicas, súper nutrida, ¿vale? O sea, si vosotros os ponéis una crema y notáis que se os queda corta, o sea, que no os nutre, tenéis o que cambiar de crema o poneros más, pero vamos. A ver. Yo ahora en este caso me estoy poniendo en Ibea. Ya sabéis que a mí me gusta mucho combinar cremas. Antes ya me he puesto otra crema más, digamos, buena. No, buena no, porque en Ibea es buenísima, ¿no? Pero bueno, más, un poco más lifting. Me he metido el dedo en la nariz. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Bueno, no pasa nada. Bueno, pues nos ponemos la crema. Primero. Hacemos un poco de masaje. Bueno, pero ahora no me voy a entretener con el masaje. Vamos a lo que vamos. Voy a coger el corrector, los correctores, primero. Primero y después, porque también pondremos después. En este caso es este de la Maybelline, que tiene varias posibilidades para rojeces. Aquí es para dar brillo, esto para las ojeras. Bueno, cada uno aquí detrás lo explica. No sé si aún existe, no sé si aún lo venden, este de la Maybelline. Pero bueno, va muy bien porque tiene varias, vuelvo a repetir, posibilidades. Y lo primero que voy a hacer es coger este muy claro, ¿vale? Este muy claro. Y me voy a dar por todo el contorno. Para, luego le vamos a poner otro, ¿eh? Pero bueno, para en un principio, quitar negreces de aquí del ojo, morados. Yo lo hago con el dedo, me va muy bien, la verdad. Bueno, yo creo que ya está. Creo que ya está. Tampoco hay que cargar demasiado, ¿eh? Vamos a coger este verde. Este verde 12, le vamos a dar aquí a las rojeces. Bueno, yo rojeces tengo por toda la cara, la verdad. Me voy a dar un poquito aquí, también. Rojeces tengo por toda la cara. Bueno, más o menos. Ahora voy a coger este maquillaje de L'Oréal, Accord Perfect. Es el, os voy a decir, Capuchino Doré. Capuchino Doré, que es el 08, el 8D. 8D, W, bueno, lo que queráis. Es más claro que el que yo suelo utilizar casi siempre. Me gusta este porque es, digamos, es un maquillaje muy ligero. No te queda, no te queda, o sea, no te, precisamente este es muy natural. No te cubre, ¿vale? Imperfecciones. Bueno, ponemos, distribuimos por toda la cara. Ya sabéis que a mí me gusta el maquillaje subidito, sin arrastrar. ¿Sabéis también por qué me gusta subidito el maquillaje? Porque me, me disimula las rojeces, precisamente, ¿eh? Por eso me gusta un color así, más subido, porque disimula imperfecciones. El tono que yo suelo utilizar es mucho más fuerte, no sé. Aunque ahora lo veáis fuerte, tampoco lo es tanto, ¿eh? Y vuelvo a repetir, la cámara siempre, todo lo, 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 es muy chivata. Si tienes un grano, te sale el doble el grano, ¿eh? O sea, es, 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 es muy, muy, muy chivata la cámara. Bueno, pues ya digo, vamos aplicando así, ¿eh? A toques, sin refregar demasiado, porque si no, el maquillaje se va. No, no te cubre lo que te tendría que, 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 que cubrir. Vale, yo creo que ya está. Aquí como me veo tan mal, nunca sé si me dejo algún pegote o no. Pero bueno, da igual. Voy a limpiar un poco, a la mano. Luego yo voy a mi lavabo y me retoco, ¿eh? Pero bueno, esto es para que lo veáis. Bueno, pues ahora, del mismo corrector, este, que hemos cogido antes. Vamos a coger el del centro, que es para ojeras también. Y vamos a dar un toque. Un toque, que ahora me he pasado con el toque. Me he puesto demasiado, pero bueno. Mirad, chicas, mucha gente está en contra del maquillaje, ¿no? Pero, lo que puede cambiar una persona maquillada a no maquillada, es impresionante. Y, no sé, yo es que no podría pasar sin maquillaje. Es que, es algo que lo llevo desde que era joven, muy joven, ¿no? Y, a mí es que me encanta maquillarme, aunque lo haga mejor o peor, o de una manera o de otra. Me encanta maquillarme y, y es que, yo no estoy, digamos, a punto, al día, hasta que no me he maquillado, ¿eh? O sea, así de claro, os lo digo. Hasta que yo no me he retocado la cara o me he puesto algo, no, no estoy yo. Bueno, vamos a poner un poquito de este, que son iluminadores, estos de aquí. Así un poquito aquí en la ceja, debajo de la ceja. Que conste que no me suelo maquillar, o sea, yo, a ver, solo que me ponga, me levante por la mañana, me lavo la cara, me limpio, me pongo el, la crema, todo lo que me tenga que poner, y solo, aunque solo me dé un toque de color, así, ya estoy contenta. No me hace falta ponerme ni correctores, ni nada. Pero simplemente, es ver la piel un poco más morenita, un poco más saludable, ¿eh? Bueno, pues ya está por aquí. De aquí no me voy a poner más, porque, ¿sabéis qué pasa también? Que a veces, cuanto más te pones, de correctores, ¿eh? Me refiero, es peor, más te envejece. Me quito un poco el maquillaje de aquí, de la ceja. Vale. Entonces, ahora, lo que me voy a poner, ya digo, es un maquillaje normal, o sea, sencillo, digamos, pero corrector. Me pongo un poquito de lápiz gris. ¿Mm? Es un maquillaje para estar por casa, o sea, que no, para estar por casa, o simplemente, para tener un poco de mejor cara, que no, no es para ir a ninguna fiesta, ni nada, ¿no? Simplemente es para el día a día, para el día a día, estar, verse un poquito mejor. Y ahora, mi toque es, un tono azul. Es un azul así, muy clarito. Le voy a dar un toque aquí debajo. Difumir un poco. Ya está. Entonces, bueno, ahora que viene el verano aquí y tal, me voy a dar un poquito de polvos de sol de estos de L'Oreal. Pero nada, solo un poquito aquí. Y bueno, chicas, compartir mis vídeos en las redes sociales. Darle al like si os ha gustado. Las que no estéis suscritas, suscribiros al canal. Un poquito por todo el contorno de la barbilla, ¿eh? Y sabéis que tengo mi Instagram, abajo, debajo del vídeo, está la cajita de información. Apretáis la flechita esa para que salga. Y está mi Instagram, ahí abajo, que podéis entrar también. Bueno, ahora, no me diga así. Voy a dar un toque de labios, pero así muy, un rosita, ¿eh? Ya digo, todo muy, bueno, que diréis. Uy, si se nota mucho todo. Pero bueno, entonces ya, bueno, pues es cuestión de peinarse un poquito. Un poquito el pelo. Y bueno, más o menos uno ya estaría presentable para ir a cualquier sitio y no hacer muy mala cara. No hacer muy mala cara y, bueno, y de eso se trata, ¿no? Pero no, no, se trata de verse uno mismo bien, ¿vale? Se trata de verse uno mismo bien y cuidarse la piel, pero por salud. Ya no por, también, también, por supuesto, para verse uno bien y para que, no sé. Es que es muy importante no pasar por delante del espejo y por lo menos que tengas más arrugas, menos arrugas, más flacidez, menos flacidez. Da igual, pero por lo menos que se te vea, que tú te veas un poco arreglada, un poco bien, ¿eh? Es súper importante para nuestra autoestima, que nuestra autoestima es la base de muchísimas cosas en nuestra vida. Entonces la hemos de trabajar de todas las maneras posibles, ¿eh? Bueno, chicas y chicos, os mando muchísimos besos, espero que estéis bien. Y nada, hasta el próximo vídeo, que espero que sea muy prontito. Y bueno, ya os digo, chicas, daros un toque, un toquecito de lo que sea, de maquillaje, de lo que sea, para veros mejor y subir la autoestima, chicas, que es tan importante. Chau, 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 besos a todas y todos.